Música 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 Ay sorpresa mi amor Que esta pesada y esta veando Ay Que yo voy a hacer ahora Calimenta de calender Porque ahora que ya que nos sacamos De la casa Me sacaron No tengo dinero No tengo dinero Y ahora Mami no hace falta Yo me portaba malisimo Con ella Y mira ahora Me toco Ser madre Ay Dios Mami no hace falta Es el chichi de mamá Ay Ya casi casi Si ya viene la bebé de mamá Ahora van a ser dos bebés que van a ver la casa Bueno ¿Cuáles dos bebés? Tú y ella mi amor Yo me arrepiento de tratarla tan mal Que ella se portaba bien Pero de lo único que no me arrepiento Ni me voy a arrepentir en toda mi vida Excepto que yo Ay Yo te amo a ti Porque tú no lo creas Porque yo te amo mi amor Pero mi chiquita hermosa Mira Yo estoy viendo uno más Uno más Vamos a irlo a comer A ver A ver si lo dejan coger Wow Mira esto Esas dos niñas ahí Parecen hermanitas Porque ya están ahí Ellas no tienen donde estar Donde vivir Parecen dos mendigas Wow Dios mío Que pena Hola Hola Y ustedes lo que hacen aquí Que vivimos aquí Que viven aquí Y su madre Se murió Y se murió Ay Dios mío Y ustedes Y tú y tu hermanita Comieron ya? Nos hemos comido Y ella mi hija Tu hija? Sí Y a qué altura tuviste esa niña? A los tres Ay Dios mío Entonces ustedes no han comido nada hoy? Está bien Esperenme Yo les voy a traer algo ahora No se vayan Está bien Ay Dios mío Ay Dios mío A los trece años Con una hija? No, no, no Por eso es Wow Dios mío Pero yo no puedo creer eso Pero nada Gracias a Dios que siente personas como yo A ver si le puedo conseguir algo de comer Uff Gracias a Dios fue el Dios Que me lo puso en el camino Para que me dé comida Para que me dé comida A ti y a mi mi amor A ti y a mi Gracias a Dios mi amor Que vamos a comer hoy En el mundo Tienen que haber muchos niños Dale 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 Mírame niña Ay gracias Eso fue lo que yo pude conseguir Ustedes siempre han estado por aquí? Sí O yo Si paso por aquí otro día Ahora si yo la sigo ayudando Porque eso es lo que sufrí Muchas gracias Muchas gracias Yo espero que no Que cuando yo vuelva Ten mejor ya Yo te paso el cuido Bendiciones Gracias Ati Ay cinti Nino To Ay pero yo voy para allá para verónica ¡guau! ¡Hola, Marianoche! ¿Y qué soncias? ¿Tú sabes que después que me decís que no la pasamos en la calle? ¿Pero vas con la casa? Es que yo no quiero molestar aquí, oye ¿Tú sabes que papi te quería mucho, pero no, papi? Es la niña también, igualita ¿Pero vamos a verónica? ¿Pero déjame poner el jugo? ¿Pero déjame hacer otra cosa? ¿Quieres? ¿No puedo moverme ya? Papi, ¡váblame! ¿Ellos no descansan? ¡Ellos no descansan! Dariana, hay que tener cuenta con esta intención ¡Sentico! ¡Oh, Verónica! ¡Vamos a tanto tiempo! ¡Y ustedes! ¡Hola, niña! ¿Cómo tú estás? ¿Y ustedes? ¿Por qué no pasaban por aquí? Porque usted sabe que usted dijo que no podía estar con la casa y que se la sacaron mucho más? ¿La sacaron siempre de la casa? ¿Y dónde ustedes daban estos días? La que levantaba yo ¡Ay, Dios mío! No me digas eso pero tienes que venir aquí y tú sabes que lo que es de uno es de todo A mí me gusta molestar Es que ustedes son mis sobrinos ustedes no me están molestando ¿Y comieron algo ya? Sí ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! Ustedes saben mira lo que es de uno aquí es de todo Dariana y lo sabe ¿Dónde tú la encontraste? ¡Allí! Por allí en la panadería ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, niña! En la panadería mía ¿Cómo tú estás, bebé? Esta es su casa de hoy en adelante van a estar aquí y va a tener cuidado Claro Ahora ustedes se van a tratar como si fueran hermanita ¿Cómo tú estás, niña? Está grande ya la bendiga No